y este es el canal de Ixomest en esta ocasión les traigo algunas compras del mes de enero y febrero que he realizado en varias tiendas son compritas económicas ya verán que están muy lindas y se las comparte mucho este tipo de confeti que lo venden en la tienda de target como pueden ver son confetis de corazones a un dólar súper económicos yo siempre busco el target en la línea de este holográfic que viene siendo este no trae ni mucha ni poquita cantidad más o menos miren vale la pena y por un dólar estos en michael llegan a costar hasta 5 dólares así que me parecieron muy muy buena la comprita también en la línea económica de target compré estos mini wood clips que son unos clips que ya vienen con glitter están bien bien lindos entre este craft for kids son de corazones de foamy tengo algunas piedrecitas ahí de cristal sintético vienen así son ocho corazoncitos y por un dólar me pareció muy 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 barato después me fui a la tienda de michael y estaba al 60 y algunos productos tenían el 40 por ciento de descuento ya en un blog les mostré las ofertas que había y una de las cajitas que que compré para decorar son estas su precio es de precios regulares de 3.99 también compré estos mini lapiceros están bien chulos su precio regular es de 2.99 pero como estos tenían un 50% me salieron a por el mismo precio me compré estos corazones de fieltro que vienen con unos búhos su precio era de 2.99 y me costaron como 1.19 fue que lo que pagué por estos y estos pompones que vienen así con mucho brillo trae 100 su precio regular 3.99 y pagué como 2.50 algo así pero trae bastantes en la tienda de un dólar me fui y compré estos labiales de wet and white de la línea económica este es el color hard red este es el color hard red ese color hard red está bien bien lindo el color color rojo déjenme hacerles miren es un rojo precioso y también compré estos son de la línea económica de un dólar esto de por si cuesta un dólar y otro que me compré muy parecido es el color cherry frost que este yo ya lo tuve pero me lo acabé porque como que le di mucho uso miren viene así y se parece bastante pero es como más quemadito está precioso digan si no bien bien hay huele como como a frutilla y son de la línea económica solamente compré dos labiales perdón y también compré este endurecedor de uñas de la marca la color por un dólar como les digo no fueron muchas mis compras en esta ocasión me medí mucho jajaja y les quiero mostrar de la compañía de mark encargué estos anillos que están bien bien chulos son tres se los voy a mostrar este es como con dos balines y este se pone así como pueden ver en seguida se pone este que tiene como una cadenita no se pueda ver y va así y por último este que tiene un palito ahí atravesado y este va ahí y da como un efecto como si tuvieras un anillo en tres porque el más grande pues va primero después el otro es un poquito más pequeño y el último pues tira más pequeño pero si no lo quieres usar así el tres en uno puedes ponértelo en todos los dedos o sea sobrantes y te van a venir porque son diferentes hay los precios se los estaré poniendo aquí abajito y pues en la tienda de berlito estaba este en oferta tenían bastantes es de la compañía disney es un reloj original cuando cumplieron aniversario 50 es bien bien viejo un viejo esto que sabe tendrá como unos 10 años yo creo porque ahí decía el papelito que en qué año fue y todo y tenían de mickey de muchos y como a mi hija le gusta el peter pan lo compré por solamente 10 dólares y 10 dólares está muy lindo él el reloj como pueden ver y trae un char de la muñequita esta la timberland así se puede ver muy chiquitito ahí está la muñequita y aquí viene dice a peter pan y viene y creo que la adam es como nada madrina la timberland campanita creo que se dice en español la campanita y pues viene así y esto se ajusta y pues viene con su su garantía de que es original y toda la cosa y aparte viene con con esto que es de de metal viene su estuche y decía ahí que esto era por aniversario de la Walt Disney 50 años de aventuras dice ahí así que la cajita está preciosa también muy muy buena la comprita busquen a deber este porque yo vi bastantes y otra comprita que hice estos de la compañía y voy había una oferta en el libro de aula no me recuerdo la campaña pero es este pulserita como pueden ver ahí y venía con esta este es choroski cristales choroski y hay otras que son de plástico esta costaba 3.99 viene así y esta dice aquí happy la palabra happy y es como de cordoncito de estas que se ajustan está muy bonita muy moderna y pues estaré poniendo ahí fotos y los precios para que ustedes la vean se pone así doble así que está bastante bastante buena la oferta 3.99 voy a poner también ahí cuál es su precio regular para que ustedes vean si vale la pena o no la oferta y también me compré estos aretes son como una forma de trae una perlita pero da la forma como si fuera un angelito a ver si se puede ver ahí ahí está bueno estos me costaron solamente no sé si 4.99 o 3.99 estaré poniendo el precio correcto abajo está bien 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 lindos y estaban en promoción también de la compañía avon compré este esmalte de la línea metálica brinji a eso con tap cap tiene una capa protectora aparte de que es un esmalte escarchado el color es a jaguar metal viene así a ver si se puede ver así es un color azulito con escarcha metálica color plateada está bien padre estaré dejando fotito para que se pueda apreciar mejor y este venía a 2 por 5 viene la promoción en el aule así que está bien bien divino y también compré una promoción de la línea natural este es el cherry blossom es un spray para el cuerpo venía la promoción 3 por 8.99 este es el otro este es 8 con blueberry este sí me encanta pero bastante y el otro es de vainilla a mí casi vainilla no me gusta pero esto los compré y también quería compartirles me pidieron que mostrara el chal que compartí en el facebook querían ver más o menos cómo era la tela y la tela es así yo les decía a la chica que esto viene siendo como si fuera un tipo reboso viene así les voy a mostrar una fotito para que lo vean bien claro es súper largo me encantó este chal es metálico es reversible viene con flequillos pero es bien calientito más o menos viene siendo así miren tiene como la fibra acá les digo esto es como si fuera un rebosito porque viene bien tejido como el reboso y es doble vista aquí es como si fuera un leopardo o algo así y aquí viene como esto ya como lujo digamos así para una cena o algo así está bien precioso es súper caliente bien calientito la verdad lo recomiendo esto estaba carito lo rebajaron yo lo compré 25 dólares pero ahora que vi el nuevo catálogo en abón viene a 20 dólares a mí me encanta la verdad se puede poner con mucho tipo de outfit y también es ideal como para allá cuando empieza el otoño aquí ya es donde viene lo que es la abertura es como mucha gente le dice ponchos bueno más o menos o como un tipo gabán más o menos así es que viene siendo pero está precioso yo se los recomiendo muy muy buena la calidad y esto se lava a mano y se tiende a la intemperie así que esta es otra comprita de la compañía abón y le estaré poniendo la foto viene les digo que a 20 dólares así que aprovechen la oferta compré esta crema que es mostró un serapi es como del distruller distruller dice aquí y esta crema me encanta porque es bien bien humectante esto viene con un con su pomp para que su dispensador de la crema y trae bastante trae un litro así que por 5.99 está muy 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 buena la oferta y pues la última comprita que dejé para el último es este collar que ya había yo puesto la foto en instagram es un collar que está precioso solamente pague por el 799 está hermoso digan si no está bien 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 lindo y como quiera estaré poniendo una foto y aparte de que viene el collar voy a ponerlo aquí viene un anillo el anillo como que no es gran cosa porque es de aquí de ajustar y a mí los que son de ajustar realmente casi no no me gustan mucho y miren más o menos se vería así digan si no mucha elegancia la mujer está muy bonito y pues chicas esas fueron todas mis compritas de este mes fueron bien poquitas estoy tratando de ahorrar y de ahorrar y lo que más quería mostrarle es lo de que compré en michael aprovechen hay muchas muchas ofertas no tienen la idea la cantidad de ofertas que hay y como siempre es un placer que ustedes estén aquí y nos vemos en un próximo video bye chau chau